El titular de la Secretaría de Hacienda, Jorge Michel Luna, confirmó hoy que el recorte en el presupuesto para Morelos se plantea del orden de 1.934 millones de pesos. De igual modo advirtió que sí está en riesgo el financiamiento del programa Beca Salario. El funcionario estatal aseveró que el paquete económico 2017 se elaboró considerando premisas en las que se descarta la creación de nuevos impuestos y se da cumplimiento estricto a la Ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios. El secretario de Hacienda también anunció que para el próximo año el presupuesto global asciende a 21.516 millones de pesos, un 5% más respecto al presupuesto del 2016, además de que se estiman ingresos propios en el 2017 de 1.496 millones de pesos. En cuanto a las prioridades del gasto para el ejercicio 2017, Michel Luna refirió que son cinco y representan el 66% del gasto global. Para educación se destinan 8.296 millones de pesos, lo que representa un 39%. Para salud, 2.840 millones de pesos, el 13%. Para seguridad, 1.174 millones de pesos, el 6%. Y para justicia, 1.025 millones de pesos, un 5%. Mientras que para desarrollo económico se destinan 736 millones de pesos, cantidad que representa el 3%. Se elaboró considerando las siguientes premisas. El marco económico adverso, tanto nacional como internacional, se descarta la creación de nuevos impuestos. El cumplimiento estricto a la ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios. Dar continuidad a los decretos vigentes de austeridad y respetar los consejos irreductibles y obligatorios considerados en la normatividad estatal. Son de particular incidencia dos factores externos. La ley de disciplina financiera, que establece una serie de principios y disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, que limitan el manejo de recursos para una gestión responsable y sostenible de las finanzas públicas. Otro factor externo es el marco económico nacional e internacional, que provoca que el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación para el 2017 considere un recorte presupuestal importante en los recursos de convenios transferidos a las entidades federativas. Finalmente, Michelle Luna indicó que no prevén recorte masivo de personal, pero sí se revisarán estructuras. Con información de Tlauli Preciado e Imagen de Jovera, la Unión de Morelos.